Al salir de migración tendrán que recoger su maleta y ahorita les diré para dónde deben de caminar para comprar los boletos del camión. Aquí está la máquina del tren. En esas pantallas amarillas pueden ver información. Ustedes, si quieren ir al centro de Bruselas, van a tomar la línea 12 y lo van a comprar en esas máquinas. Importante poner atención, si van al centro de Bruselas, vayan a este, línea 12. Pueden usar la tarjeta de crédito. Si van a otra línea de camión, aquí. Y si no compren sus tickets aquí, en el camión va a ser más caro. Y pues, después de que compren su boleto, se van a venir a la plataforma C, a esa. Ahí van a esperar su camioncito, pasen su ticket en la entrada y ya. Por lo tanto, voy a la A. Ok, amigos, después de que ya estamos en el autobús de la línea 12, vamos a bajarnos en la quinta parada que se llama Schumann. Estén muy al pendiente de las paradas del autobús. En esta imagen les muestro dónde se van a bajar del autobús y hacia dónde van a caminar para ingresar al metro. Este es el elevador, pero también hay unas escaleras que bajan a la estación de Schumann. Finalmente, ubican su andén de la línea número 1 del metro. Y ustedes van de Schumann hacia la estación central. El FSG anotado en la imagen en color rojo. A unos pasos ya caminan y llegan a la gran plaza. Y hoteles cerca. Todos los céntricos ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!